En el tiempo ahora, en toda la ambición, en toda la plaga, en toda la miseria, en todo el vicio, en toda la enfermedad, en todo el mal oculto, que haya podido traer sobre todo tu sitio, Señor. En el sábado, con el poder de la sangre de Jesús, con todo pacto, con toda alianza, que sus ancestros, hayan hecho con Satanás, que ellos sean perdonados, en la sangre de Jesús, y que sea liberada la vida de Él, no de los otra vez. Eso es, toque los amigos, hay sanidad para sus seres queridos, en el nombre de Jesús, reciba ahora, la fuerza de Dios, todos los milagros que se trabajan en este lugar, cada uno de ellos tiene el nombre de esa persona querida Jesús. Dígame ahora conmigo, por eso te pido, Señor, que tu sangre caiga, que tu sangre caiga, poderosamente, sobre la mente de Él, 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 sobre la mente de Él. Jesús, tu sangre, 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 también el mundo de sus emociones para que vos tomes control de todas y cada una de ellas que ellos puedan ver la vida con la valoración positiva y saludable ahora se está desagradando sobre cada uno de ellos rompo con la fuerza de Jesús todo juicio todo pecado todo juco hereditario que haya caído sobre la vida de ellos que van a entrar no de los esforzantes no de los esforzantes que la sos un reto finita la presidencia ahora remisión por su excesión usted dio como una niña pues salvada de su operación por la presidencia de su madre como la oración llega a la familia a cada uno de nosotros y de nosotros a cada uno de la familia ahora no se toca al Espíritu Santo ya le tocamos al Padre del Seguro y ya le tocamos al Espíritu Santo y ya le tocamos al Espíritu Santo y ya le tocamos al Espíritu Santo